Música La ley de natividad, covar, 38 años, mi familia fue en Santa Rosalía, La familia es la que está en el mundo. La familia es la que está en la casa. Cuando se acercó a un país, no se preocupa, pero no se preocupa. Por lo que no se ocurre en la casa, porque la familia es la que está en rojo y en la Esta es la verdadera que llegamos allá. A veces, en Japón, a mi familia me ayudan a tener un hijo. A veces, a mí me ayudan a tener una vida. Me ayudan a tener una vida. A mí me ayudan a tener una vida. La gente hay que hacer. A veces, a mi familia, 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 A la gente, allí, a la carretera, los que están aquí y están sus familias grandes. Yo preparo el búbux, los mongres los héroes, yo preparo las pónchas por máquinas, yo no no lo trabajo bien. Yo no he decidido la búbucha, yo no lo trabajo bien, como lo que me siento. Yo no lo trabajo en el brazo que es restaurante, yo no lo trabajo en los bancos. La búbucha este es para más peelasta. Hay un bebé, un bebé te iba a vivir a poco. Un mes, un mes a saber, un mes a lo que más. A lo pagar, o dar cuenta, un mes. Sí, gente. A veces no hay gente, a veces no hay gente. El tiempo va a ir para que no hay gente, oye. Es que no hay gente en el barco. Acheco, no hay que ver, no hay que ser para que un atube. Un atube, el día en el cuarto. Los días, los días, los días, nuestros días, a las que vayan, Yo, chicos, los días, los días, me han dejado. Pero a veces me has dado. No, pero a veces me he oído. Si, tú quieres, me he oído. Me he oído. Una vez ya, Me he oído. Me he oído. Me he oído. Me he oído. Ya, me he oído. No, 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 no. Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios.